CLICK, un ciclo de charlas cortas con referentes comunitarios. Reunimos a un grupo de personas que te van a contar su historia de vida, qué los inspiró, sus motivaciones, sus ideas, sus valores, su relación con el judaísmo y los hechos que determinaron su camino. Hay historias que te inspiran, te comprometen, te mueven y son una herramienta para poder hacer. CLICK, algo te puede cambiar. Creo que lo mejor de todo esto, que todas estas mil personas que estuvieron acá, más las miles que van a escuchar esto, van a empezar a generar clics propios. A mí me parece mentira ver la cantidad de gente que hay, la cantidad de repercusión que tuvo. Que las cosas que te pasen con sentido, con significado, que te dejen una huesa, que te marquen y que eso te produzca un cambio adentro. Eso es lo que te da clic. Podemos llegar a ser judíos de muy distintas maneras. Lo que ningún judío puede hacer es dejar de serlo. Hay infinitas entradas al judaísmo. O sea, no hay ninguna salida. Me ayuda a creer más en todo lo que es el judaísmo y seguir con lo que ya vengo hace bastante tiempo, así que está muy bueno. La verdad que están hablando de temas muy importantes y muy interesantes, así que te da el lugar a un cambio y a decidir un par de cosas para el futuro. Te motiva a seguir y a impulsar las ideas que tengas. ¡Gracias! Cuando uno quiere hacer un cambio, hay que hacerlo y hay que siempre enfrentar los desafíos y las oportunidades. No hay edad para que te haga un clic. Espero que se repita porque es espectacular. Estoy feliz por la convocatoria de gente que hubo. Es un éxito. La forma de comunicar las cosas. Y la verdad que da gusto ver esto.